De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña Inocencio García, ex Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y además sociólogo, lo que implica que podemos hablar ampliamente, por su experiencia y por su nivel de profesionalidad, de temas económicos e institucionales, el cual vamos a aprovechar a plenitud, por supuesto. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, pero lo primero que le dijiste es Ministro, es Vice Ministro de Cooperación Internacional. Así que muchas gracias por la invitación. Doctor, le pregunto, ¿cómo usted encuentra que en materia económica e institucional se está manejando el gobierno actual? Bueno, yo vi en sus comentarios que usted hablaba de que el presidente Luis Abinader está inaugurando, dando muchos picazos de obras, de inversiones, que serían ya sea inversión extranjera directa, que es muy bueno, en el sector turístico fundamentalmente, o inversión del mismo gobierno central, lo que sería gasto de capital, que también es importante. Ahora, lo que a uno le llama la atención es el hecho de que con los diferentes desafíos sectoriales que tenemos en materia presupuestaria se estén, inclusive, abriendo tantas obras, sino que lo que es normal, lo que debería ser normal, es que se le dé continuidad a las obras que quedaron, como por ejemplo el caso de Montegrande, que ya está parada, y es una obra importante en lo que tiene que ver, Esa es lo que se llama una inversión reproductiva, porque va a incorporar millones de tareas de tierra en un área fundamentalmente muy deprimida, que es el sur del país. En consecuencia, yo creo que es un tema de prioridades, que me parece que no están tan claras. Yo realmente, uno no observa en el gobierno como una especie de dirección estratégica, uno no nota realmente eso, y tuvieron el error institucional, del punto de vista institucional, yo no sé con qué sentido institucional, se hizo eso de no nombrar los años, como por ejemplo, años de la recuperación económica, años en contra de la pobreza, ojo, del agua, etc. No lo hicieron, entonces lógicamente que eso no le permite inclusive a la población y a los sectores económicos y sociales poder decir, bueno, vamos por acá. Es decir, vamos por este rumbo, porque la prioridad es A, B o C, pero ahora no se sabe realmente cuál es la prioridad del gobierno. Es decir, uno nota que en términos institucionales el gobierno está dando como, está siendo reactivo, está dando palos a ciegas, en el sentido de que le están viniendo los problemas, se supone que el que llega al gobierno ya tiene un diagnóstico pormenorizado de lo que va a recibir. Parece que no ocurrió así. Recuérdese que el presupuesto elaborado por el gobierno, cuando asumieron en agosto del año pasado, hubo que retirarse y devolverse precisamente porque había un problema de diseño. Y hablando de prioridades, por ejemplo, si tú tienes un contexto de crisis económica, social, sanitaria, pero lo sanitaria impactando la economía y los sectores sociales, entonces lógicamente que se supone que tú tienes que, de manera a situaciones extraordinarias, tú tienes que ponerle decisiones extraordinarias. Y en consecuencia tú tienes que priorizar. Yo he dicho ya en otros programas que, y lo he reiterado en una posición muy particular, que el gobierno no debió invertir tan cuantiosos recursos como 62 mil millones de pesos en el programa virtual de la educación. ¿Por qué? Porque el gobierno debió tener mucha mayor tranquilidad se sabe que no se quería que se perdiese el año escolar, pero debió tener mucha mayor tranquilidad para combinar presencialidad con virtualidad. Porque he dicho que a pocos meses ya los organismos internacionales, inclusive EDUCA estaba recomendando que donde existiese un nivel de positividad de 5 o menos de un 5% en determinadas regiones, y ahí podíamos poder abrir escuelas de manera gradual. Eso no se hizo, y lo que se invirtió, asumimos toda una... Se tuvo esa decisión de invertir, repito, para mí excesivo, 62 mil millones de dólares, lo que se ha publicado, en la compra de los equipos, etc. Pero resulta que en una cátedra virtual que preside el expresidente Samper y el expresidente Leonel Fernández, que es una cátedra sobre Iberoamérica, cátedra iberoamericana, hace ya dos o tres días, la semana pasada, ambos presidentes tenían al viceministro de Educación de Argentina, precisamente hablando de educación virtual. ¿Qué decía ese viceministro de Educación de Argentina? Que no es solamente temas de brecha digital, es decir, gente que no tiene acceso a Internet. Que, repito, el gobierno, las autoridades de educación, cuando arrancaba el programa de instalación de educación virtual, se hablaba que solo un 24% tenía acceso, de la población escolar, tenía acceso a Internet. Bueno, pues acaba de decir ese experto argentino, viceministro de Educación de Argentina, que no es tema solo de brecha digital, sino también es calidad de los contenidos. Pero yo le agregaba, hace ya varios meses, en otro programa decía que, y la educación digital de los profesores. Y señalaba, hablando con el doctor Pablo Mariñez, que es profesor de la Universidad Autónoma de México, que ellos se prepararon tres meses antes, con expertos, para poder dominar los programas ya desde la virtualidad. No solamente los programas, sino los contenidos. Y también dominar la técnica de cómo, precisamente, dar los contenidos virtuales. Es decir, es una nueva pedagogía. Entonces, yo creo que el gobierno debería, y el mismo presidente Abinader, debería un poco como detenerse, un poco el gobierno completo, y examinar prioridades. Examinar prioridades, porque yo no veo direccionalidad estratégica en este momento en el gobierno. El PRM ha hecho una serie de críticas a la política económica del PLB. y nosotros por mucho tiempo estuvimos escuchando que el gran éxito del PLB había sido la política económica. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que ha pasado realmente en ese sentido? Mira, yo, a propósito del programa, estaba revisando una cifra de CEPAL para que no fuera de instituciones del gobierno dominicano. Bueno, en el 2012, el presidente Fernández dejó, por debajo del promedio de América Latina, el stop de deuda externa, en 32.6. Y la media de América Latina fue 32.9. Es decir, que la dejamos, el presidente Fernández la dejó por debajo del promedio de América Latina. El PRM habla de, critica las ejecutorias en materia económica del gobierno, de los gobiernos del PLD, pero yo pienso que hay que ser serio porque tú tienes que tomar en cuenta que tuvimos una crisis financiera en el 2008, mundial, que explicaba que Europa cometió el error después de la crisis financiera del 2008 de asumir una política procíclica, que quiere decir de austeridad. Y eso profundizó la crisis social en toda Europa, pero no solamente eso, sino que también Europa no pudo remontar recuperarse en más de 10 años, después de haber adoptado ese enfoque procíclico para atacar la crisis financiera global. Sin embargo, el expresidente Fernando, usted recordará, en el 2008 hizo todo lo contrario. adoptó una política anticíclica que tiene que ver con estimulación de la economía, lógicamente que usted tiene que hacerlo a través de gastos de capital y gastos corrientes. Es decir, no cerrar, no limitar la actividad económica. Entonces, se recurrió a un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, ahora la cifra la preciso, de 1.700 millones de dólares, pero ya en 2009-2010 estamos creciendo al 9%. En consecuencia, en general, los gobiernos que presidió el presidente Leonel Fernández y, déjeme decir, el mismo presidente Dandilo Medina, ¿qué fue lo que dañó la ejecutoria en términos económicos que llevaba el presidente de la Unión fue el 2015 cuando impuso al Comité Político las reformas constitucionales para el religión, se eligió, pero lo que yo entiendo que hizo más daño fue el periodo de 2019 donde él, bueno, todo lo vivimos, o sea, vivimos una etapa de mucha tensión donde había un desasosiego porque no sabía si el presidente iba o no iba a reelegirse y ya usted vio lo que ocurrió en el Congreso con la militarización, etcétera, y eso, lógicamente, que dañó la economía. Luego, entonces, lamentablemente, la pandemia, los toques de queda en medio de un proceso electoral también deterioraron la economía. Ahora bien, el PRM es el que está ahora en el gobierno, el PRM lo que tiene es, repito, que en el contexto de esta crisis que no es coyuntural, es una crisis estructural porque es una crisis global, el PRM debe de, repito, el gobierno, el gobierno del presidente Luis Abinader debe de, yo creo que tiene que revaluar las prioridades, porque repito, no veo direccionamiento estratégico en la conducción de la cosa pública por parte del presidente Luis Abinader. Doctor, de el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo fue que surgió la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo le pregunto, se sabe que hay rezagos, porque se habla de que hace mucho tiempo que debió de ser implementada y no se ha podido por una serie de razones, una serie de leyes y cosas que no han pasado, pero la que se concibió es la adecuada o ya se amerita debido a la serie de acontecimientos económicos, políticos, institucionales que han pasado a nivel nacional e internacional, un cambio en esa estrategia que se haga una nueva revaluación. Totalmente, totalmente, inclusive estaba concebida para el 2020 una evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La estrategia se estaba implementando y estaba dando resultados, inclusive desde mi área que yo dirigía, que era cooperación internacional, emitíamos un informe anual, nosotros elaboramos un informe anual de cuáles eran los aportes de la cooperación internacional a cada uno de los sectores de la economía dominicana, de los sectores de desarrollo y esos informes están ahí y se iban cumpliendo determinadas metas, otras no, lógicamente, por el tema de la crisis económica, pero esa estrategia que debía ser revisada en el 2020 no se hizo, pero lógicamente que en este contexto completamente diferente, que lo que hace es que se suma a las crisis que veníamos arrastrando de 2008 y otras crisis acumuladas antes de 2008, lógicamente que la estrategia nacional de desarrollo debe sufrir una nueva elaboración y se debe emitir otra ley, es decir, esa ley 1-12 de estrategia nacional de desarrollo debe ser reformada, pero yo diría que antes de que empecemos a reformar la estrategia nacional de desarrollo mediante la reforma de la ley 1-12 ¿por qué no vemos los más de mil millones de dólares que en subsidio pasamos al sector eléctrico? Pero además ¿por qué no vemos el porcentaje de evasión del ITEBI que ronda por el 60% y alrededor de un 40% del impuesto sobre la renta? Esos son los aspectos gruesos que yo le decía a los ministros de economía que aquí se habla mucho de cambio de modelo pero yo dije imaginémonos que nosotros resolvamos el problema del subsidio eléctrico de más de mil millones de dólares que ya van debe ir eso por más de 11 mil millones de dólares en más de una década y que eso nosotros lo invirtamos en áreas reproductivas carreteras e infraestructura en general desarrollo agrícola dedicar eso que nos ahorraríamos en virtualidad de la educación en mejorar la virtualidad de la educación porque eso ya vino para quedarse y que además nosotros podamos mediante un pacto político y social definitivamente terminar con la reforma fiscal porque cuál es el problema nuestro en materia de impuestos sobre las rentas de la tributación es que ustedes saben que los impuestos son indirectos usted y yo pagamos en términos proporcionales más impuestos más que los ricos ¿por qué? porque nosotros no tenemos impuestos directos a las rentas no tenemos impuestos directos a las propiedades entonces todo lógicamente lo carga la que está en el centro que es la clase media entonces antes que embarcarnos en modificación de la estrategia nacional de desarrollo que yo creo que sí que debe de reformarse la estrategia en función del contexto de crisis pero no solamente el contexto de crisis financiera es que el mundo el mundo cambió y las instituciones tienen que cambiar yo he dicho que necesitamos después de la que puso en ejecución a partir del 2006 el presidente el expresidente Leonel Fernández la reforma de las 14 leyes que cambiaron la institucionalidad del Estado Dominicano a partir de la implementación de esas 14 leyes y ahí se le agregó la estrategia nacional de desarrollo que necesitamos otra ola de reformas ¿para qué? para adecuarla adecuar el Estado Dominicano y sus instituciones a la revolución científico tecnológica e informacional que estamos viviendo por ejemplo nosotros estamos ya con países que que están en materia de producción utilizando inteligencia artificial ¿no? acabo de ver la producción la fabricación de una empresa china de un perro que que corre a 75 kilómetros por hora ¿no? mediante inteligencia artificial lo que quiere decir que mientras el mundo va a esa velocidad nosotros estamos todavía enfrentando problemas de agua potable problemas de residuo sólido ¿no? con alrededor de 300 vertederos a cielo abierto y además tenemos el otro desafío estructural que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales entonces no hay otra otra manera de que nosotros podamos enfrentar todos esos problemas estructurales sin que tengamos un pacto político social en la República Dominicana porque resulta que ningún gobierno solo ni ningún partido puede hacer frente a esos problemas estructurales si nosotros no nos ponemos de acuerdo por eso la fuerza del pueblo no tiene una oposición por oposición al gobierno no es oposición y con propuestas en cada uno de los sectores del desarrollo rápidamente que nos queda pocos minutos en dos ocasiones y lo reiteró el presidente Lionel Fernández en ya la construcción de la nueva dirección del PLD en el acto que fue hace un par de semanas que dada la la profundidad de la crisis se le hace prácticamente imposible a a un país como el nuestro como de América Latina enfrentar solo por si solo la profundidad de la crisis y el aboga porque haya una especie de de ir a los organismos internacionales a enfrentar a pedir la ayuda especialmente del G20 ¿qué piensa usted sobre eso? Bueno el asunto es que el presidente Fernández se adelantó usted lo sabe desde que empezó la pandemia esa fue una de sus principales propuestas que haya una especie de canasta de cooperación internacional solidaria precisamente para que los países en vías de desarrollo como son los latinoamericanos y los africanos fundamentalmente podamos hacer frente a una crisis que lo repiten los organismos internacionales no habíamos tenido de 120 años atrás ¿no? para decirle por ejemplo dos datos el 8 de abril la secretaria Elisa Bárcena hizo una exposición en un evento que presidió el presidente Alberto Fernández de Argentina y usted sabe cuánto es el endeudamiento de la región de América Latina un 79% y dedica la región es la región más endeudada del mundo y dedica la región el 57% en bienes y servicios de exportación para el pago de la deuda externa ¿no? entonces estamos diciendo que estamos en una situación la región ¿no? completamente muy compleja ¿no? para poder enfrentar una crisis tan profunda como esa y en segundo lugar dice la doctora Alicia Valls la Secretaría General de América Latina y del Caribe que es muy bien que se van a habilitar los derechos especiales de giro que son los del Fondo Monetario Internacional pero usted sabe cuánto van a los países en vía de desarrollo un 40% y el 60% a los países desarrollados y para América Latina de ese 40% va a un 8% que son alrededor de 173 millones algo irrisorio cuando debe ser todo lo contrario el 60% debería ser para América Latina o para los países en vía de desarrollo y el 40% para los países desarrollados porque por ejemplo Estados Unidos acaba de el Congreso aprobarle al expresidente Biden 1,9 trillones de dólares donde ya inclusive se habían aprobado alrededor de 4 trillones de dólares en los gobiernos del presidente Donald Trump lo que quiere decir es que si los organismos internacionales es la propuesta del presidente Fernández nadie se salva solo o sea el presidente Fernández ha dicho de esta crisis nadie se salva solo por ejemplo si hay una persona ya en materia sanitaria que no esté vacunado ya ese es un riesgo que es decir si nosotros tenemos por ejemplo Haití que no se vacuna y nosotros estamos vacunados bueno pues estamos en riesgo si si se apertura como ya están aperturados los vuelos internacionales ¿qué significa eso? que si no hay una democratización de las vacunas ¿no? a nivel global la la secretaria Elisa Bárcena señala liberación de patentes inclusive es decir que no se haga negocio con las vacunas porque se supone que las vacunas deberían ser un bien público global ¿no? entonces lo que el mensaje que debe quedar es que en primer lugar nadie se salva solo en segundo lugar la secretaria Elisa Bárcena está diciendo que debe haber una reforma de la arquitectura financiera internacional ¿no? inclusive el mismo hecho de que en la emisión de los derechos especiales de giro el 60% vaya a los países desarrollados y el carente en vías de desarrollo te está diciendo que sigue el mismo el mismo comportamiento de inequidad del sistema financiero internacional con respecto a los países en vías de desarrollo doctor se nos acabó el tiempo excelente su participación espero que esta no sea la última muchas gracias apenas la primera de muchas muchas gracias finaliza por el día de hoy market economy negocio esto será hasta la próxima entrega y y Gracias por ver el video.